¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí RedoVoy comentando en otro vídeo Y bueno chicos, esto no es un vlog Digamos de... ¡Uy! Voy a partirnos el culo ¡Ay! No sé cuánto más Y... Este vlog se va a tratar de que tenga un nuevo canal Que seguramente lo ponga en la descripción Y... ¿Ese canal de qué se trata? De que estoy con mi amigo Que... De Youtube, que también lo pondré en la descripción Hemos creado entre nosotros dos un canal El logo está muy bien, digamos Todo muy bien hecho, tomo la Playstation 4 Que es suya y grabamos vídeos Él, digamos, que es el jefe Que es el que se le ha ocurrido la idea Y bueno, solo quería avisaros esto Dejaré el canal en la descripción Para que podáis ir a verlo El canal solo sea de gameplays Pero si queréis... Por ejemplo, hay gente que me dice ¡Ay! Que no subes vídeos aquí en este canal Sí, pero porque me lo tengo que currar Y ahí solo toca... En la play solo tienes que tocar ser dos veces Y ya te metes en una partida Y por eso la gente que me quiere ver gameplays Ahí tienes el canal Y la gente que quieran ver las dos cosas Ahí también es el que tenéis ese canal Y este canal Y la gente que... Bueno, que vamos a decir Que quiere solo ver vlogs Se puede quedar en este canal Pero quiero decir que los vlogs Tardará un poco en subirse Porque voy a pasar más tiempo en ese canal Y bueno Esto es todo lo que quería deciros En la descripción tenéis todo el canal De los dos canales Y bueno, nos vemos en la próxima Ahora sí que sí Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!